Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. Decíamos que vamos a hablar de historias del más allá. ¿Y qué es ese más allá? Ese más allá es esa dimensión desconocida que convive con nosotros, coexiste con la nuestra y que al parecer es donde vamos al dejar nuestra vida aquí. Es esa dimensión, es la que nos recibe cuando la dimensión física nuestra desaparece. Cuando el cuerpo nuestro físico desaparece vamos a esa dimensión. Todos, no hay nadie que se queda por aquí en el físico. Todos vamos allí. Y además hay algo que hay que decir para todos aquellos que luego piensan, no es que esto no es ciencia. Ciencia, evidentemente la ciencia no tiene nada que hacer todavía con esto porque no hay aparatos que puedan distinguir, que puedan sintonizar esa dimensión. Entonces no hay posibilidad de experimentación científica. Luego, no podemos decir que nos basamos en datos científicos. Pero tenemos que basarnos en algo más. ¿Qué fuentes de información tenemos? Pues nos basamos en las llamadas ECM, experiencias cercanas a la muerte, donde cientos de miles de personas en todo el mundo, pues han podido sentirlas. Han podido estar casi o totalmente en muerte clínica y han podido percibir todo esto. Como salían, como iban a un lugar y desde luego todos lo que se han dicho es que no querían volver. Esto también les ha traído a veces problemas. Mucha gente no lo comenta por temor a que la medicina diga que son alucinaciones o bien que es efectos de la medicación. Pero las ECM indudablemente existen. Y a partir de ahí también hemos tomado datos. ¿Qué tomamos además de las ECM? Regresiones, regresiones hipnóticas. Muchísimas se han hecho y también a partir de ahí se han podido comprobar que existe esa dimensión y también que hay otras vidas. Es decir, que la reencarnación no es un cuento de viejas, no es una tontería, no es de alguna secta oriental, sino que realmente parece ser que existen. Y luego medios. Regresiones, es decir, mensajes recibidos por personas que tienen esa capacidad. Mediuns serios, no gente que viva o que toma el pelo a los demás. Mediuns serios de todas las épocas que lo que nos han traído son mensajes de esas personas que han muerto aquí. Y que están en el más allá, en esa otra dimensión. Y por supuesto todas las religiones y culturas del mundo a través de los siglos, a través de los milenios. Que realmente pues también han demostrado a su forma o han dejado entrever que existe otra vida además de la que estamos viviendo ahora. Pero todo esto, claro, son libres de pensar y de tener su criterio, de creerlo o no creerlo. Vamos a ver qué es esa dimensión. Esa dimensión es curioso. Porque en esta tierra, en esta dimensión tercera que estamos, tenemos que decir que son lugares. ¿Para qué? Para que lo podamos entender. Porque nuestra mente acostumbrada a los cinco sentidos, nos quedamos con sitios, con lugares, con el tiempo tal como es aquí. Pero realmente no es un lugar físico. Es un lugar, podríamos decir, de pensamientos. ¿Qué es lo que queda cuando morimos? El cuerpo ya sabemos dónde va. Y lo que queda, ¿qué es? Realmente lo que queda, podríamos decir que es el pensamiento. Lo que llamamos pensamiento. Lo que es tan difícil, por esa ciencia que pide que demostremos que existe, es tan difícil de demostrar. Es tan difícil de experimentar. Ese pensamiento es el que queda. Entonces se le puede llamar pensamiento, conjuntos de pensamientos, en esa cuarta dimensión, cuerpo astral, perispíritu, alma, lo que quieran. En el más allá de esas palabras, no significan nada. Entonces, que sepamos bien que, aunque hablemos de lugares, no son lugares como los nuestros de aquí. Son estados de conciencia. Bien. Un saludo. Un saludo. Gracias.